Hola amigos, qué gusto saludarlos. Gracias por recibirme en tu espacio y en tu tiempo. Voy a acomodar un poco la cámara, discúlpenme. Acuérdense que nosotros no utilizamos, más allá que nuestro propio trabajo, nuestro propio talento, como es el Congreso Nacional Ciudadano. Y yo soy un miembro más, soy Gilberto Lozano. Y déjame decirte que el Congreso Nacional Ciudadano nunca te va a defraudar. Nosotros nunca vamos a presentarnos agregados, apoyando a ningún partido político y mucho menos te vamos a engañar haciéndote creer que formas parte de un movimiento que termina convertido en el cáncer de México, un partido político más, de los cuales estamos hartos y sabemos que esos partidos políticos son el cáncer de México. Cambiamos de colores, cambiamos de lo que le llaman alternancia y termina México siendo cada día peor. Hoy, octubre 24 del 2019, me da mucho gusto transmitirte en forma breve los avances del cochinómetro de esta semana que no dejan de ser abundantes, no dejan de ser generosos en tonterías. Cuando yo te menciono una cochinada, debo decirte que está fundamentada, que no hay manera de refutarla porque son los hechos y datos los que me permite transmitirte a ti la verdad. La verdad es la que penetra la roca y que es, no hay manera, simplemente no hay manera más que tener que llegar a extremos o excesos de atacar al mensajero porque el mensaje simplemente no es atacable. Amigos, bueno, pues venimos de una gran cochinada, algunos le llaman la cochinada sexenal, yo espero que sea la cochinada del año y que realmente ya este señor que sigue cometiendo error tras error, pues termine pronto su periodo en el Palacio Nacional y nos tenga con una buena noticia o llegue finalmente el terremoto tan enunciado y que se lleve verdaderamente esta camarilla de gente nefasta, de gente que no ama a México y que todo lo que hace, lo hace mal. Yo ya te había dicho mi experiencia en el campo profesional, amigos, a lo largo de más de 34 años de trabajo. Cuando tú tienes una persona que está mal de su cabeza o que simplemente es incapaz, es inepto, te la pasas verdaderamente levantando toda la basura y todo el mugrero que estás dejando. Y bueno, esta cochinada de la que te hablaba, la forma en que se rindió México, el Estado mexicano se rindió ante grupos criminales y me refiero al evento que va a marcar, no hay duda, la historia que ya es parte de la historia de México porque es inédito y es la primera ocasión en que el Estado mexicano se rinde por completo ante una organización criminal. Y bueno, pues lógicamente ellos tratan de minimizar el daño, tienen gente a la que le pagan en sus áreas de comunicación tratando de alimentar una rumorología que si entraron en armas, de que si alguien le jugó rudo. Amigos, no hay excusa. Cuando tú eres un jefe de un empleado, el señor te tiene que dar resultados. No hay excusas, no hay explicaciones. Y menos cuando la persona es responsable en forma total de cumplir la Constitución. Pero ¿cuál es ahorita la tontería que están sacando? Ahora dicen que el señor López Obrador, y creo que lo dijo él mismo, yo la verdad no me acerco ni a... Porque me... De veras, me reduce el cerebro, me lo bloquea. Escuchar simplemente esa voz pasmosa, hipnotizadora para gente boba, para gente babiante, como le llama un buen comunicador por ahí. No sirve para nada. No te da ninguna cosa que te construya, que te haga crecer. Todo es para abajo, es hacerte pequeño. Bueno, resulta que ahorita se están creando el rumor de que el señor no sabía lo que iba a pasar en Sinaloa. Mira, aquí hay tres opciones. Tres. No hay más. Y te vas a dar cuenta. La primera es que efectivamente no sabía. Si no sabía, se tiene que largar. ¿Por qué? Porque entonces el señor no sabe ni lo que tiene ahí abajo. O sea, quiere decir que su gente ni siquiera le reporta. Y que resulta que esa madrugadora reunión que tienen de gabinete de seguridad en las mañanas no sirve para nada. Yo ya no sé si platican de béisbol, se hacen tontos, están tomándose un cafecito porque están totalmente desmañanados, pero no sirve para nada. Porque si esa reunión del gabinete no te platican del operativo más importante, probablemente de la última década, pues verdaderamente a alguien le están picando los ojos, es un estúpido y hay que quitarlo. La segunda es que efectivamente está mintiendo de que sí sabía. Bueno, si sabía, pues es un, olvídense, pues ahí no queda ninguna duda. O sea, si no sabía, estúpido. Si sí sabía, estúpido porque cometió un grave error. Y la tercera es que le jugaron rudo y no supo ni dónde pasó. Y bueno, finalmente cualquiera de las opciones esté mintiendo, diciendo que no sabía, de veras debe ya retirarse. Si sí sabía y está mintiendo, es un mentiroso y engañabobos. Y la última es que comete un grave error, una pifia, una estrategia fallida, en donde se ve la necesidad ante el daño que causó con su estupidez, pues minimizarlo por la vía de decir, ahí le paramos, le entrego, me rindo totalmente ante los carteles, le beso la mano al capo y se acabó. Fíjate cómo cualquiera de las tres, no hay manera de encontrar otra. Si el señor ahorita está diciendo que no sabía, estúpido, lárgate ya. Esa sería la frase que cualquier jefe te dice, cualquiera, en cualquier organización. Oye, ¿cómo que no sabías? Es tu responsabilidad. Y si sí sabías y le estás mintiendo a la gente, eres un vil mentiroso y también te debes de retirar. Y la tercera es que sí sabías todo, nadie te mintió, entraste a una estrategia en la que te equivocaste. En fin, amigos, creo que esto va a dar para mucho más, porque la verdad este es el principio del fin de un inepto, de un incapaz y de un potencial y presunto cómplice de la mafia del poder. Y con esto me refiero a los carteles. Bien, amigos, nos quedamos en la cochinada 1065, el pasado domingo. Voy a la 1066. Bueno, pues alguien verdaderamente me recuerda aquellas épocas de Bejarano y de Gustavo Ponce, el tesorero que tenía en el DF, que se la pasaba jugando en Las Vegas, o Carlos Elmoches y más, que clasificó el segundo piso. Como el hombre que duplicó la deuda en el Distrito Federal de 21 mil millones de pesos a 43 mil. Todo esto ocurrió en la época de López Obrador, que llenaban maletas y él siempre decía que no sabía nada. Digo, sí, verdaderamente es un cochino decir yo no fui. El señor debería subir su responsabilidad. Bueno, la 1066 es que resultó que de agosto a octubre le condonaron impuestos a lavadores de dinero y gente criminal. Así, la lista que se logró obtener de la Secretaría de Hacienda, puedes ver tú el artículo, no tiene desperdicio el artículo con el que estoy fundamentando la cochinada 1066, y descubren que el señor le ha perdonado impuestos a la misma mafia del poder de los carteles y no se diga de lavadores de dinero. La 1067, pues es llamativa, es llamativa porque bueno, pues ya para que el presidente de los Estados Unidos diga que le preocupa la estabilidad de México y que manda a su embajador a decir que pues la cosa se ve completamente difícil desde los ojos de ellos, de ver que esta rendición del Estado mexicano, este completo pisoteo al Estado de Derecho, esta irresponsabilidad de incumplir la Constitución, este asunto de que él mismo, López Obrador, había dicho que nadie por encima de la ley. Bueno amigos, pues aquí está la verdad, ya no mostrar que es la mentira más vil que puede decir la gente de la mugrena o la morena o como le llamen a esta cosa, esta basofia, este excusado de todos los partidos políticos, que formó finalmente un engaño para muchos mexicanos y que ya se están dando totalmente cuenta. Bueno, el señor Trump, eso fue lo que dijo, amigos, lo dijo con todas sus palabras, le preocupa la estabilidad de México y claro que nos debe preocupar más a nosotros porque con el nivel de información que tiene el señor Trump, bueno, pues si se muestra una manifestación de ese tipo directamente en suelo mexicano por parte de su embajador Landó, pues ya te podrás imaginar lo que están viendo en el Pentágono, en la CIA, en el, en fin, verdaderamente terrible. 1069, pues la nota, ya no fueron simplemente los memes ridiculizando al comandante, bueno, pues ya le pusieron un apodo, yo no me quiero meter en ese tema, simplemente el señor que trata de cumplir la responsabilidad del presidente de México después de 40 años de estarse preparando en el sistema, viviendo del sistema político, 18 años de campaña, bueno, pues The Economist dice que verdaderamente esto solamente ocurre en los países de la Yihad, el que se ceda públicamente el poder a un cartel organizado. The Economist es visto en más de 140 países y pues dejó ya muy claro esta indefensión que tiene el Estado mexicano ante los carteles y que por lo tanto pone barbas a remojar de cualquier persona que estaba pensando invertir en México y hasta simplemente va a afectar al turismo porque evidentemente aquí no tenemos un Estado que guarde la Constitución y que sobre todo dé el principio de cuidar la integridad de los ciudadanos. La 1070, bueno, pues ya no sabemos si el señor comisionado del Instituto Nacional de Migración lo escogió López Obrador, lo escogió Ebrard, lo escogió Olga Sánchez Escordero, pero dijo que va a deportar a los migrantes aunque vengan de Marte. Así lo dijo, aunque vengan de Marte. La verdad no entiendo mucho, pero pues esta gente de cuarta sí es, dice cada tontería y cada porquería, dice que él va a deportar a los migrantes aunque vengan de Marte. Yo nunca he visto ningún migrante que venga de Marte, este, en fin, pero pues ahí te ves el bandazo de un López Obrador en diciembre, el error famoso de diciembre de invitar a invadir México a todos los migrantes y ahora teniéndole que dar para atrás porque está hincado, verdaderamente besando las botas de Donald Trump, que lo amenazó con lo de los aranceles. 1071, una puñalada trapera al campo. Diputados de Morena proponen duplicar el precio de los derechos del agua con lo que golpearían ya y terminarían de matar al campo mexicano. La famosa subsistencia alimentaria es una cosa de los dientes para afuera. La verdad es que los grupos comunistas siempre hacen escasear el alimento, van buscando cómo controlar a la gente a través del hambre y no suena para nada desalineada esta estrategia de acabar con el campo mexicano cuando los comunistas tienen muy clara su agenda de que el pueblo sufra hambre y empecemos a pagar el precio nosotros de no tener alimentos en nuestra mesa. La 1072, para capos, paz. Para alcaldes, gas. Bueno, amigos, esta fue la evidencia más grande que tú puedes tener de que el señor López Obrador y sus secuaces en el Palacio Nacional no tienen el mínimo respeto por nadie. Así sean hasta los mismos servidores públicos que nos ayudan en los municipios. Recordarás el pasado lunes, bueno, pues los alcaldes se reunieron, alcaldes inclusive de Morena, no vayas a creer que son alcaldes de un partido de oposición. No, son de todos. La cosa es que les inventaron el gas lacrimógeno ahí en la Puerta Mariana del Palacio Nacional, los barrieron como si fueran manifestantes. Ah, no, claro, los manifestantes del CENTE nunca les van a aventar lacrimógenos, tampoco las pañueletas verdes, tampoco los vándalos que andan ahí destrozando. No, esos no, es a los alcaldes. Para los capos, paz. Para los alcaldes, gas. Y ese pinta de cuerpo entero a este gobierno de cuarta que cada día se asemeja más verdaderamente al gobierno de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. Eso es precisamente lo que hicieron también en Venezuela. En Venezuela llegaron a gasear a los alcaldes de los municipios. Muchos tuvieron que huir para poner a sus propias personas ya por la vía del dedazo, más que la elección limpia, porque se supone que esos alcaldes llegaron a esas posiciones por una elección popular. Y bueno, es terrible que los manoseen, se burlen de ellos, les den zape. A ellos no les dieron zape y tampoco les dijeron a las mamacitas de ellos que por favor pongan en orden. No, a ellos les aventaron el gas lacrimógeno. Y esa es responsabilidad de López Obrador y él fue el que tomó la decisión. Él estaba en la mañanera y dijo, gaseenlos. Así hay que no hay manera. Ni siquiera han tratado, son tan imbéciles que ni siquiera han tratado de buscar un chivo expiatorio. Bueno, pues vamos a echarnos a Jesús Ramírez, el de comunicación social o la San Juanita o el otro o el otro. Toda la bola de changos y primates y simios que están ahí. No, amigos, no. La verdad es que fue López Obrador el que mandó el mensaje de aventarles gas lacrimógeno a los alcaldes de México que fíjate lo que iban a hacer. Ni siquiera iban a pedir un aumento de sueldo, un bono o que les pagaran algún sueldo caído. No, iban porque realmente ya se ha bajado de seis mil millones de pesos para el próximo año a tres mil millones de pesos los apoyos de la Fortaset. ¿Qué es la Fortaset? El fortalecimiento de todas las policías estatales y municipales que hoy se ven totalmente ya minimizadas con interés de que desaparezcan para que ya tome el poder completamente la Guardia Bolivariana, que esté en complicidad y de abrazo, beso, zape, ayuda a la abuelita de parte de los capos principales de México. La mil setenta y tres. Bueno, amigos, ya fue lo que acabo de explicar, que intentan hacer aparecer ahora López Obrador como que no sabía nada. Y me recuerda, vuelvo a repetirte, amigos, porque decimos que los mexicanos a veces no tenemos memoria, pero yo creo que tú sí te vas a acordar cuando pescaron a René Bejarano llenando una maleta de billetes que le estaba entregando un señor ahumada que era el amante de la Rosario Robles, que ahorita está en el tambo. Bueno, está ese grupúsculo que manejaba la Ciudad de México. Lo pescan y López Obrador, era su secretario particular, nos salió con la jalada de que él no sabía nada. Después pescan a Gustavo Las Vegas Ponce. Este tipo que duplicó la deuda, te decía, de veintiún mil millones de pesos a cuarenta y dos mil trescientos cuarenta y cinco millones de pesos en el Distrito Federal, dice que con el segundo piso para riquillos que pueden pagar a cuatro pesos el kilómetro. Y resultó, amigos, que Gustavo Las Vegas Ponce todos los miércoles se la pasaba en Las Vegas. También nos salió López Obrador con que no sabía. Después viene Carlos el Moches y más. Le llamaban el Moches porque recibía 15% de la obra pública, esposo de la Claudia Sheinbaum. Son los mismos. Ahí está todo este grupo de bandidos y cuatreros de la cuarta. Han andado juntos desde hace años. Bueno, pues lo pescan ocultando la información de los contratos del segundo piso, recibiendo Moches, clasificando la información que por seguridad nacional, hazme favor. En fin, son la misma raza. Y bueno, siempre es lo mismo. ¿Te acuerdas también cuando le querían entregar varios millones de dólares? Un señor que no me acuerdo su nombre, que estaba consiguiendo dólares para la campaña de López Obrador del 2012, que lo pescan al señor. Y también López Obrador dijo que no, no tenía nada que ver con él, que él no sabía. O sea, nunca sabe nada. Y lo pasó también con una diputada o la coordinadora presidenta de Veracruz que estaba recibiendo maletas de dinero. Y también dijo que no sabía nada. Bueno, esa es la excusa del empleado inepto, del empleado idiota, del empleado estúpido, que cree que toda la demás gente es igual que él de tonta. Y entonces te dice que él no tuvo nada que ver, que él no sabe, no sabía. No, si no sabes, también deberías de largarte, la verdad. 1074, el truco de la camarita. Bueno, pues encuentran una camarita de aficionado. Ya habían hecho esa jugada la vez pasada. Creo que no sé, ya no se les ocurre nada nuevo, la verdad. Ya se echaron todos los trucos de la cortina de humo y las cajitas chinas. Los mismos trucos del PRI. Pues que se encuentran en una camarita, dizque, espiando lo que sucede dentro del Palacio Nacional. Era una camarita de aficionados. Pero trata de imaginarte el tamaño de la persona que filtra la noticia para que se convierta en una noticia. Están espiando al gobierno. De hecho, sale un mequetrefe, un verdadero imbécil que se llama Ricardo Monreal, pidiendo que se haga una ley para cuidar el espionaje en el Palacio Nacional. De veras, son ridículos. Esta gente piensa que toda la gente es homo erectus, es homo nenadertal. No son nada más sapiens. Se burlan del pueblo mexicano, de la pobre gente ignorante, de la pobre gente que no analiza y le vuelven a engañar con la famosa camarita. En fin, 1075 ya salió el peine. Esta declaración, esta declaración es, mira, tú la puedes encontrar en la página del Congreso Nacional Ciudadano, que va a ser muy pronto ya la única forma de comunicación conmigo. Voy a tener un poco que irme saliendo del WhatsApp. No alcanzo. Son más de 4,500 mensajes que recibo por WhatsApp. Yo esperaba tener la capacidad, pero también soy un ser humano que tiene que decirte, no tengo la capacidad de contestar todos los WhatsApp. Pero en la página del Congreso Nacional Ciudadano, entre todos mis compañeros, que somos muchos, pues te vamos a estar contestando. Bueno, lo que te quiero decir es que ahí viene, en la cochinada 1075, pues el peine. Ya salió el peine. Ya no fue el embajador Landó, que está aquí en México, de Estados Unidos. No, fue el propio presidente el que hoy en la mañana, hoy en la mañana, dijo que no ve resolverse el problema de violencia en México porque no ve voluntad en los altos funcionarios del gobierno. O sea, la mentira, el engaño ese de paz y amor, abrazos, no balazos. Le voy a decir a sus mamás, fuchi huaca, la zape. Todo eso, amigos, es un engaño porque el señor está patrocinado y es parte de los carteles. ¿Qué mejor manera de engañar al pueblo de México diciéndole que traes una misión redentora, así de mesías, de vamos, de todo por abrazos y por la buena y que los malandros y que la gente mala y que mata y que asesina, que secuestra, que droga a nuestros hijos? Un día va a aparecerse López Obrador y con sus palabras los va a convencer de ir por el camino correcto. Amigos, de esto se ríe el Partido Demócrata de los Estados Unidos, se ríe el Partido Republicano, se ríen todos los países de México de escuchar una sarta de estupideces dichas por alguien que no quiera acatar su responsabilidad porque es cobarde o porque es cómplice. Es muy simple. Pues si tú eres cómplice le voy a hacer creer a la gente que vamos por la buena, que no te vamos a tocar, no te vamos a perseguir. Claro que se contradice todo porque esta persona verdaderamente es bastante tonta y su cabeza verdaderamente está llena de agujeros. El cerebro es muy pequeño y entonces para qué mandas si todo va a ser así por la buena. Yo no entiendo entonces para qué mandas a 800 gente del ejército y como mil a Sinaloa. No lo entiendo. O sea, te contradices en todo. Una cosa es lo que dices y otra lo que haces. Bien, a mil setenta y seis, amigo, yo te le he dicho y hoy se comprueba. Ahora, perro que trae hueso en el hocico no lo suelta más que a patadas. Alfonso Durazo, después de esta pifia, vaya, ya debería ser simplemente por salvar la imagen del otro idiota del pejelagarto. No, 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 dice que no va a renunciar. Yo te lo he dicho varias veces. Si es inepto, traidor y corrupto, no se va solo. Hay que empujarlo. Hay que sacarlo a patadas. Esa gente no se va sola, aunque tú le digas renuncia si no puedes. No, jala. Yo te lo digo con toda la experiencia y todos los manuales de psicología, conducta humana, procesos organizacionales. Un inepto, un traidor o un corrupto nunca se van por su propio pie. Este perro que trae hueso en el hocico, así me lo vas a entender mejor, no suelta el hueso más que a patadas. Alfonso Durazo declara en rueda de prensa como si él fuera una víctima de lo que le hizo el chapito. No, de verdad es que el chapito, no, 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 no. Yo creo que los usa hasta como payasos para aventarles esterdados. En fin, 1077, esta sí me llamó poderosamente la atención. Ocurrió el día de ayer. Hay una señora que se llama Rosario Ibarra de Piedra. Esta señora tiene como 90 años. Ya tiene buen rato viviendo del sistema desde que le desaparecieron a su hijo, Jesús Piedra. Lo cual, en esa lucha, mis respetos para la señora. Pero ya tanto como lidiar y convertirte en político. Ponte a buscar a tu hijo. No, 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 se metió a la polaca, diputada, senadora, comunista, de esos que traen las herramientas. O sea, tienen una bandera roja y tienen unas herramientas. Nunca trabajan, pero tienen ahí un martillo y no sé qué tantas cosas. De verdad son idiotas. Bueno, pues esta señora que se dice amiga de López Obrador, pues el perro es tan bravo que mordió a los de la propia casa. Le entregan una medalla, no sé qué cosa por hacer ya tantos años luchando para encontrar a su hijo después de 50, 60 años. Y eso es digno de admirarse. No la parte de vivir del sistema y convertirte finalmente en alguien que usufructa el dolor humano de perder a tu hijo viviendo del sistema, viviendo de la política. Bueno, su hija leyó y leyó bien. Y lo que leyó, mis amigos, es que dijo que está decepcionada del gobierno de Cuarta. Estaba presente López Obrador. Fue un golpe, pero entre ceja y oreja. La verdad le llegó a López de que no pudo controlar lo que la señora Rosario Ibarra de Piedra escribió. La hija lo lee y le entrega. Fíjense lo que hace la señora Rosario. La verdad fue una jugada maestra. Le regresa, casi le avienta la medalla a López Obrador y le dijo, me la das cuando resuelvas el problema de los desaparecidos. No ha hecho nada. Ya llevan casi un año y no han hecho nada. No han encontrado a nadie, hombre. Mira, de los 23 mil desaparecidos no han encontrado a nadie. Mucho menos a Yotzinapa. No han encontrado a nadie. Se han hecho ahí tarugos el Alejandro Encinas, que fue el mismo reemplazo en el Distrito Federal del López Obrador. Son los mismos. Es que, amigos, el olmo no da peras. Y la señora Rosario Ibarra de Piedra, yo creo que en este momento de su vida, a los 90 y tantos años de edad, le entra una iluminación divina que le dice, ya no puede ser hipócrita. Avientale al señor López Obrador la medalla que te está dando, porque a ti lo que te interesa es resolver el problema de los desaparecidos y no que te cae en el hocico con dinero o con medallas. Porque ella durante mucho tiempo ha vendido su dignidad y ha cedido y ha sacrificado la tarea que ella tenía alrededor de los desaparecidos para estar gritando en la curul y viviendo de sueldos de diputada. Esa es la verdad y yo creo que en este momento de su vida le agradezco y le admiro que al menos ya para estar más cerca de retirarse de este mundo, en este viaje pasajero que todos hacemos, al menos tenga la decencia de no haber sido una víctima de la jugarreta de López Obrador de aventarle una medalla para callarle el hocico. Lo abrió y lo abrió bien. Amigos, la siguiente 1078, bueno, pues como en todo el mundo ya están verdaderamente riéndose, pero ya vuelve a ser crítica, ya no son nada más las risas, la crítica, el comentario fuerte, profundo, de ver a López Obrador derrotado moralmente, acabado en todo lo que puede ser el desempeño de un mandatario nacional. ¿Y saben qué hizo este idiota en la mañana? Bueno, no nomás eche encima de la gente que lo critica aquí en México. No, se atrevió a decir. No, amigos, de veras, este señor ya perdió completamente la brújula. Pues no atacó a los funcionarios de otros países y dice que se calle en la boca, que no tienen derecho los funcionarios, que no son de México, a estar diciendo cosas de él. Velo, amigos, ahí está la cochinada, la puedes ver. Es que podrías decirme que no me crees. Bueno, ahí está. Dijo, atacó a los funcionarios de otros países porque ellos, según él, no pueden dar declaraciones ni hacer comentarios sobre las estupideces y cochinadas que está haciendo día con día. Ya no nomás se lo dijo a los señores del Reforma y del Universal y del Milenio. No, no, no. Y ahora sí se le fue. Amigos, es ver completamente un viejo cascarrabias, chiflado, verdaderamente como un niño de pecho y que lo que deberíamos es ya verdaderamente tenerlo en una casa de reposo. Atacar a funcionarios de otros países no tiene, de veras, no le encuentro ninguna lógica más que en un cerebro agujerado. 1079, el perro Pío López Obrador. ¿Quién es el perro Pío López Obrador? El perro Pío López Obrador es hermano del Andrés Manuel. Bueno, pues el perro Pío anda ayudándole a Rutilo Escandón a que alcaldes de Chiapas, que es una ciudad ya casi la Nueva Honduras, la Nueva África, porque bueno, los chiapanecos como que ya les gustó convertirse en la Nueva Honduras. Bueno, pues resulta que 21 alcaldes no se voltearon. Bueno, es que los políticos, acuérdate, amigo, los políticos son muy especiales. El político nunca tiene partido. Él lo que quiere es morder un hueso y lo vas a ver en el PRI, en el PAN. Por eso la gente que se le junta a los partidos se me hace muy ingenua. A veces, pues bueno, rayen la estupidez, porque no puedes tenerle lealtad a gente que brinca de un partido a otro, a otro, a otro, a otro. Y así anda. Bueno, pues 21 sacatones, cobardes, maricas, ediles, alcaldes de Chiapas, pues no se fueron a Morena porque el Pío López Obrador, aprovechando su apellido y la gestión del tráfico de influencias, pues les ofreció que les iban a soltar más lana a sus municipios si se pasaban a Morena. Descubren esta jugada mafiosa, truculenta, priista, así primorista totalmente. Y el señor López Obrador en la mañana dice que no tiene nada que ver con su hermano Pío. ¿Qué? Ahora resulta que no tiene nada que ver con su hermano Pío. Pues si es tu hermano, o sea, o tu hermano no te hace caso ni a ti, ni a nadie te hace caso. Verdaderamente eres un abominable, nefasto y pervertido tipo. Pero ¿cómo si? No, hombre, por favor. No, ¿cómo te atreves? O sea, ya que te asesoren. Ya pareces cantinflas. ¿Eh? Cantinflas, señor López. Parece usted cantinflas diciendo que su hermano no tiene nada que ver con usted y que usted no acepta las gestiones que haga su hermano Pío López Obrador, que es el mayate de Rutilo Scandón en Chiapas. Ya todos lo sabemos. La misma gente ahí en Orgías que hacen los partidos terribles, ¿no? Bueno, la 1080, amigos, pues fíjate, hoy Eréndira Sandoval, la esposa de John Ackerman, la nuera de esta señora que le pagamos su viaje desde Filadelfia para venir a darnos una charla a la Secretaría de la Función Pública. Fíjate qué bonito, ¿eh? Invitas a tu suegra a visitar a tu hijo y le pagas el viaje con dinero tuyo y mío. Eso fue lo que vino a hacer la señora Ackerman. Bueno, pues la señora Eréndira le han tirado, pero por todos lados. Es que la verdad no sirve para nada, ¿eh? No sirve para nada. Bueno, pues se aventó a decir hoy en la mañana que ya están investigando a 10 superdelegados que nombró López Obrador. Fíjate hasta dónde están llegando las cosas. ¿Qué no se habían dado cuenta que estaban reclutando basura para ser superdelegados? Ya les había pasado dos veces en Jalisco. Habían nombrados narcos y capos en Jalisco. El tal Carlos Lomelí. No, ahorita andan investigando a 10 superdelegados de Morena que me pusieron como gobierno alterno en los estados y dijo en la mañana que están investigando las mismas marranadas que hacen ellos. No, ya, me doy. Amigos, yo te quiero hablar ahora sí con seriedad. Creo que un poquito usé la broma y el buen humor para que tú me escuches. Estas cochinadas que ya podrían van a rebasar yo creo que las dos mil antes de diciembre. Llevamos mil ochenta cochinadas, amigos. Y poco puedo encontrarte bueno. Poco, la verdad. Porque mira, amigos, yo he platicado en muchos estados y con muchos mexicanos. Con muchos mexicanos que dicen, Gilberto, ¿qué vamos a hacer? Lo primero es tener claro cuál es el México que queremos. Yo le llamo México Nuevo, le llamo un México Nuevo y te voy a dar 10 ingredientes que tiene el México Nuevo y te voy a confirmar en cada uno de los postulados del México Nuevo lo que se está haciendo ahorita para que veas que va completamente en contra del México que nosotros queremos. El México que nosotros queremos es un México donde reina la paz. La paz, la alegría de vivir. Estamos en una de las tierras más ricas y prósperas del mundo, de las más bellas. No es la tierra que tiene veinticinco mil ochocientos sesenta asesinatos solo en lo que va del año. No es la de los muertos y cementerios creados por haber rendido ya completamente el Estado a que haga de esta tierra lo que gusten y manden los criminales y los delincuentes. El México Nuevo es alguien que está unido en la diversidad, que sabemos debatir y que como mexicanos en ese México aceptamos la pluralidad. No es el México de chairos y fifís. Nosotros no queremos un México de conservadores y de progresistas. Nosotros no queremos un México de morenos, azules, amarillos y rojos. El México Nuevo une, se une en la diversidad. No se divide por todo este rencor, odio, coraje y verdaderamente promoción de la lucha de clases que se está generando. Ese no es el México que queremos. El tercer punto, queremos un México en donde salga el talento mexicano, el talento deportivo, el talento artístico, el talento científico, los talentos de México. No que hoy sufren hasta para poder competir en una competencia de matemáticas o de deportes. Es un México que no es este México de los subsidios. No es el México de las dádivas. No es el México de enseñarle a la gente a hacer fila para seguir siendo pobre por generaciones y generaciones. El México Nuevo es un México que enseña a pescar, que ayuda y da oportunidades a que la gente crezca. No es para darle tres mil seiscientos pesos a alguien que se hace pasar como Nini y que trabaja en un billar. Eso no es el México Nuevo que está construyendo el señor López Obrador. Va totalmente al lado contrario. El México Nuevo, amigos, aquí donde duele el corazón. Es un México que tú y yo queremos donde haya servicios de salud con excelencia. Educación para nuestras familias con excelencia. No es el México en donde después de once meses te presentan un plan de salud. Once meses, dieciocho años de campaña y apenas antier presentan un plan de salud. No es el México donde faltan medicamentos. No es el México que a mí me gusta, no me gusta ver que están llegando y llegando videos de gente con cáncer, de niños que están sin medicamento, que se están agravando y que tratan de taparle el ojo al macho con un plan de salud que rompe completamente con la excelencia de los servicios, que es la que se debería de buscar. Y que hoy, hoy, amigos, este México es el que le cuesta a tus hijos y a los míos, porque tú sabes que ahorita los medicamentos abusan los centros de salud, abusa el Instituto Mexicano del Seguro Social, abusa el Issste, porque no hay. Los venden en un mercado negro y donde se ha hecho un verdadero batidero. Tampoco el México de tus hijos es aquel en el que solamente los políticos y la gente de los partidos políticos recibe atención médica adecuada, oportuna. Tú que no participas en el gobierno de cuarta o en los partidos políticos, estás destinado a que probablemente te pongan tu cita esperando que te mueras antes de que recibas la cirugía que te mereces, por la que has trabajado. El México nuevo, amigos, es un México en donde nuestros niños son educados, no por los sindicatos. No es un México en el que las plazas de maestros sean escogidas por compadrazgo y por ayudas para poder tener rebeliones y lograr conquistas sindicales. El México nuevo, amigo, es uno en el que somos los mejores del mundo. El México nuevo al que aspiro y que estoy seguro que tú también aspiras no es en donde el gobierno te regala porque los gobiernos no regalan nada. Y desde enseñar a la gente de que el gobierno no te regala nada, te lo tuvo que regalar o dar a través de los impuestos de alguien que trabajó, alguien que se esforzó, alguien que cumplió con la ley, es que te está llegando un servicio médico, una educación, porque el gobierno no produce nunca nada. Tampoco es el, no es, puede ser un México, un país de los mejores del mundo y ese México nuevo que queremos no va con el odio y resentimiento. No va con esos rencores y dolor de la gente que a lo mejor porque te ve con traje siente que tú también te robaste el dinero como se lo roban los políticos. Yo me he topado, amigos, con el grado de dificultad que gente que a veces por tu color o porque te ha ido más o menos en la vida, no, amigos, yo siempre digo, te presento mis 34 declaraciones de impuestos y a mí me costó, me costó porque no he vivido de la política, ni pienso vivir de ella y no necesito ni un peso de toda la bola de gobiernos estúpidos que hemos tenido con el PRI, con el PAN, con el PRD, con Morena. Es lo mismo. El México nuevo, amigos, es soberano, es orgulloso de su cultura, es orgulloso de su mexicanidad, se siente bien presentarte como mexicano. El México nuevo no es el humillado por los carteles del narcotráfico, no es el México que obedece agendas extranjeras, no es el México de pañoletas verdes o de calzones amarillos que son agendas que vienen de fuera de nuestro país, no es el México de la moda que te impone la agenda del foro de Sao Pablo o el México 2030 que quiere la ONU. No, nosotros el México nuevo es un México soberano, orgulloso, con carácter para poder buscar esa tierra para nuestros hijos, que no es la que siga agendas de la ultraizquierda latinoamericana llamada foro de Sao Pablo o la ultraderecha fascista. Nada que venga de fuera de México. Por eso los malsones para nosotros son rituales de sectas secretas extranjeras que no tienen nada que ver con la mexicanidad. El México nuevo, amigo, es un país de instituciones, no es de caudillos, de instituciones, donde lo menos importante, amigos, es el servidor público. El México nuevo al que aspiro no es un México en donde la prensa de lo único que te habla son dimes y diretes entre los políticos, cómo se corrompen, cómo no le dan servicio a la gente, cómo se sienten gobernantes y nos llaman gobernados cuando ellos no son más que servidores públicos, mandatarios, el mandante somos nosotros. El México al que aspiramos, amigo, no tiene politiquería, no tiene esto de que están cancelando las dirigencias, el nombramiento de dirigencias de Morena. Nos quitan el tiempo, nos distraen de vivir bien, de vivir un México potente, un México de instituciones, no donde hoy está lleno de fiscales carnales, fiscales a modo, politizada los delitos, y todavía peor, amigos, todavía peor. Aquí al que se le hace justicia es a la persona que no tiene dinero, porque el que lo tiene, aunque sea un capo, puede andar por la calle con toda la tranquilidad del mundo, porque se da hasta el lujo de patrocinar y de que le limpie las botas el mandatario nacional. El México nuevo es de valores, amigos. El México nuevo tiene que ser de valores universales. Un México en donde está consagrado el derecho a la vida. ¿Y por qué está consagrado el derecho a la vida, amigos? Porque si no produces vida, entonces estás produciendo muerte. El derecho a la vida, el derecho a la libertad religiosa, el derecho a la libertad de expresión. No leyes garrote, no leyes contra los bloqueos, no leyes que simplemente buscan reprimirte. Asustándote y aterrorizándote con una ley como la distinción de dominio para que te calles la boca y bajes la voz. No es el de los pillos. El México nuevo no es el de los pillos como Peña Nieto, Videgaray, Romero de Champs, Osorio Chong y todos los capos que ahora tienen el perdón de una persona que pasa y pisotea porque se siente por encima de la ley. El México nuevo, el México al que te invito, amigos, es una potencia mundial que abatió la pobreza y abate la pobreza porque hay crecimiento. Ningún país ha abatido la pobreza si no es con crecimiento y no con las mentiras de decirnos que iban a crecer el 4% y probablemente estemos en menos de cero este año y el próximo también porque todas las decisiones que se han tomado nos llevan un rumbo que no es el México nuevo que tú, amigo, y yo queremos. Estoy harto de la hipocresía, amigos. Estoy harto de la hipocresía porque tenemos que tener claro que no podemos llamar humanista o que son humanistas porque perdonaron a los capos para salvar a algunas gentes cuando matan en el vientre materno y son promotores del aborto. ¿Qué humanismo puede haber en alguien que fue el que promovió el aborto en la Ciudad de México como fue el señor López Obrador? ¿Qué humanismo puede haber en la Citlal y Tibáñez y el Fernández Noroña que no consideran seres vivos a los niños que no han salido del vientre materno? Amigos, es momento. Yo creo que ya pasamos el umbral de darnos cuenta quién es el bien y quién es el mal. Son hipócritas y me preocupa lo delicado de esto porque cuando alguien dice que se comportó como un humanista mientras asesina niños en el vientre materno y pretende promover el asesinato de niños en vientre materno haciendo legal el aborto la verdad estamos ante un hipócrita un satanás verdaderamente es un demonio, amigos que usa el engaño y la mentira para hacerse llamar humanista cuando verdaderamente lo que menos y más desprecia es la vida humana porque ni siquiera han sido capaces de decir cuántos civiles fueron asesinados en Sinaloa porque ni siquiera han sido capaces de decir cuántos jóvenes han muerto por sobredosis en México humanistas hipócritas ese es el grito para esa gente de la cuarta y del PRI y del PAN porque son los mismos, amigo y te lo he demostrado montones de veces gloria, amigos pero gloria a las familias mexicanas ellos no van a resolver el problema ellos no son la solución ellos son el problema y me refiero al PRI me refiero al PAN me refiero al PRD al PANAL a RCP toda la mugre y el morena todo es lo mismo gente que se dedica a depredar nuestro trabajo a depredar nuestro esfuerzo a depredar nuestro talento porque ellos no lo tienen yo te vendo un México nuevo te vendo un México nuevo donde ya verdaderamente acabemos con el oficio de esa gente que se hace llamar política que no produce y no hace nada me dices cómo amigos tenemos muchos ejemplos pero el más importante el más mi propuesta la propuesta del Congreso Nacional Ciudadano el artículo 39 es que el poder no tenemos que tomar los ciudadanos los ciudadanos amigo somos la verdadera solución de México ellos no ellos son el cáncer ellos son la enfermedad ellos son el problema la solución eres tú y yo pero tenemos que organizarnos tenemos que organizarnos en células ciudadanas que actúen que nos maduren para hacerle verdaderamente honor al artículo 39 que dice que tú eres el que mandas tú y yo mandamos no es López Obrador ellos no son los dueños de México y tenemos que ponerlos en la parte que les corresponde servidores públicos mandatarios y el mandante nosotros pero si tú amigo ni siquiera sabes lo que es una célula ciudadana no sabes cómo organizarte con otro grupo de mexicanos amigo no vas a estar listo para el 24 de febrero porque empieza empieza a armarse todo para que el 24 de febrero día de la bandera hagamos el gran paro nacional y estemos 5 millones de mexicanos ahí en el Zócalo para pedir hasta que se vaya el señor López Obrador y se retire porque él no nos va a llevar al México nuevo nos va a atrasar para ir al México que tú quieres nos va a atrasar para el México que tú deseas heredar a tus hijos nos va a atrasar amigos Dios te bendiga Dios nos bendiga Dios bendiga a México viva Cristo Rey